¡Bien! 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 ¡Bien, monsieur! ¡Bien, europeo! ¡Bien! 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 ¡Simon! ¿Temple voy a salir? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Bien,uyu! ¡Vamos! ¡Vamos! Acaba, había que sentarse, boludo. Vamos a platea, boludo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos a apretar un poco, mano. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sí, bala, bala! ¡Sí, bala, bala! ¡Jость, bala! ¡Es el medio, ¡fácil! ¡Fácil! ¡Vá! ¡Vá rápido! ¡Campea a la izquierda, campea a la izquierda! ¡Gala! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, no, casi! ¡Señor, casi! ¡Señor, eh! ¡Vámonos! 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 BANCO FUTE ¡Vamos, Salmón! ¡Vamos, Salmón! ¡Vamos, Salmón! ¡Vamos, Salmón! ¡Vamos, Salmón! ¡Sanariza! 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 ¡Gracias! ¡Quiso! ¡Quiso! ¡Un trate vos y vos tenés el sexo! ¡Viste a su bien! ¡Quiso! ¡Quiso! ¡Montrate! ¡Mami vos quedamos arriba! Venía vos ¡Vamos muchachos! ¡Pues si, si, dale! ¡Bicho! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ey! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Arreo! ¡Arreo! ¡Taquino! ¡Ey! ¡Fue! ¡Amarillo fue! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Pepi, ya cobró! ¡Pepi, ya cobró! ¡Pepi, basta! ¡Pepi, listo! ¡Vale! ¡Bien, Pepino! ¡Pepi! 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 ¡Pep! ¡Pepi! ¡Pepi! ¡Pep! 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 ¡Pep ¡Buenísimo! ¡Fue. 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 table! ¡Dale! ¡Dale, muchachos, optimize! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigan, sigan! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, Leo! ¡Bien, bien, bien! 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 ¿Qué pasa? Porque yo me imagino que... ¡Eh! ¡Un lente, no te llaman! ¡No me van a guardar! ¿Todo se quedan por aquí? ¿Uno, ochi? ¿Uno, ochi? ¡Uno, ochi! ¡Uno, ochi! ¡Esto es de cuatro! ¡Dá, cuatro! ¡Ay, qué le pasamos! ¡No se puede! ¡A ver este momento! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Me hice un milagro! ¡No le voy a dar! ¡Ajue! ¡Ajue! ¡No se puede! 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 ¡e, ey, ey! ¡Uy! ¡¿Cómo hasta la derecha?! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, qué le acuerda! Pero... ¡Oh, qué bueno que la había... Pero de ahí sí! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 Nando regular ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Alar, alar, alar, alar! ¡Vuelve! 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 Iván 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 Ahí solo No se la ve No 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Adelante! Miren, muéstelo. ¡Bien! ¡Miren! Ángelos, solo원이. Micitamos el 2 Chido, autoinforo, autoinforo Chido, autoinforo Chido, autoinforo Chido, autoinforo Chido, autoinforo Chido, autoinforo. No, 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 no. Yo no la viste. No, no, no. Entonces te pido perdón, porque yo no lo parí. Yo no la viste. Debe saque de banca ciudad, por favor. ¡Dale! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Dale, loco! ¡Dale! Me pido sin voz. ¡Dale, dale! Me estoy matando. ¿Cómo están todos los partidos? ¡Dale! ¡Arriba! ¡Junii! 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 ¡A clar! A clar. ¡A clar. ¡Jagalá! 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 ¡Salimos! ¡Dale, dale Chubar! ¡Dale, educado dale! ¡Dale Juan y dale! ¡Dale! ¡Ay Dios de Dios! Dale, bicho, dale, que va atrás, dale. Jalí, Jalí, dale, bicho. Jalí, Jalí, un poco más, dale, un poquito más. Pedro. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Vamos, Magno! ¡Bue, le gritaron burro! Pero, che, le gritaron burro. ¡Nueve, manda nueve, superé! Guarda. Sabe, sabe. ¡Gol! 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 ¡Eh, dicho! ¡Nueve a la bulla! ¡Bien! ¡Bien! Tranquilos. Tranquilos, ¡eh! No sescherado. ¡No, no, vamos bien! Tranquilos, ahora tranquilos. ¡Gol! ¡Dios! ¡Dios! ¡Gol! ¡A Vama pocaСiva! ¡Qué pelota, Nico! ¡K-Pelota, Rubia! Vamos a salir a presionar Ahora con todo Ahora con todo ¡Ojo ahí! ¡Ven a 15! ¡Ahí! 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 ¡Se va juez! ¡Juez se va! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gol! ¡Gol, Llorado! ¡Fueron! ¡Vale, dale, dale! ¡Fueron, esto bien! ¡Pincho, bien! ¡Bien! ¡Curso! ¡Azudá buena! ¡Azudá! ¡Fueron! ¡Fueron, al 1 de agosto! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!